Patio de butacas. Bueno, vestido como John de la Volta en Gris, esa película maravillosa, llega Andrés Arconada, desde el campus de Palencia. ¿Ahí? Sí, señor. Oye, ¿sabes qué? Buenos días, la universidad, una de las universidades más antiguas era la de Palencia, ¿no? Bueno, por supuesto. Estudio general, claro. Estudio general y la universidad más antigua de América es la de Bolivia, la de La Paz. O sea, eso eran los españoles antaño y se ha fundado una universidad donde Cristo perdió el gorro a 4.200 metros de altitud. Que ahí, si no te mareas, tienes que leer. Porque algo tienes que hacer. Y en aquella desolación, oye, la primera universidad de América. O sea, ni Nueva York ni Narices. Ahí estábamos los españoles cuando España era España. Ahora vamos a Estados Unidos. Bueno, pues nos vamos a Estados Unidos. Bueno, nos vamos a quedar en el Reino Unido. Sí, sí. Ya que estamos en un anglosajón seguro. Bueno, la semana pasada yo ya no tenía el día que vivo. El miércoles te hablé de Samba. Sí. Que es una de las películas más fuertes. Película francesa. Que son los directores. Con negro y blanco. Eso. Y con la Gersburg y más ahí. Que bueno, que son los directores de Intocable y que hay un cierto interés en ella. Y ahora vamos con Kissman, Servicio Secreto. A mí la película me hizo gracia. No creo que sea una gran película, pero sí es graciosa. ¿Por qué? Porque te remite mucho a los primeros Bond, para que nos hagamos una idea. Hablamos de una superagencia secreta, evidentemente. De cómo van ellos, que van como gentleman. Como dice Colin Fair en entrevista, bueno, es como la gente piensa que somos los ingleses, que luego no somos tan... Eso es verdad. ...tan de bombín y de traje. Pero bueno, es el cliché. Ni te cuento si vas a Manchester. Por ejemplo. Que no sabes si estás en Kabul o en Londres. O sea... Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Ellos van vestidos como gentleman, etcétera, y van a reclutar a un joven que es bastante desterebrado, que no tiene estudios, que es un poco macarra y tal, pero que le ven actitudes para ser un gran agente y que pueda sustituir, evidentemente, ya en el tiempo a Colin Fair. Colin Fair va a ser su mentor. Se va a meter en un montón de líos con él, pero también le va a demostrar, pues, cómo funciona, evidentemente, esa agencia secreta, con los gadgets que te recuerdan, insisto mucho, a los primeros bomb. En el reparto está también Samuel L. Jackson. ¿Qué hace de Samuel L. Jackson? Porque ya no sabe hacer otra cosa, pero cuando hace de malo, pues, resulta, y ya está, no hay que buscar mal, y sale Michael Caine, como no, una película británica tiene que estar de Michael Caine. ¿Haciendo de qué? Pues de veterano agente, que también lo hace muy bien, ¿no? Oye, ¿cómo es esa película de Michael Caine en que aparece una joven que le da como nueva vida al anciano? Ay, sí, que además le siento a ver. No sé qué, al encuentro que Mr. Banks, puede ser algo así. No, no, esa es la de Disney. No, esa es la de Disney. Ah, perdona, sí, esa es la de Disney también. Es gracioso. La verdad que la comentamos aquí, que es una chica y tal. Es una chica jovencita, así, un poco descafeinada y tal, que le da nueva vida al otro, que es un viejo cascarrabias y tal. Exacto, sí. A mí los personajes de viejo cascarrabias me encantan. Pero además lo hace muy bien. Es una comedia ideal para coger el sueño y tal. la recomendamos aquí porque era una comedia hermosa. Ah, pues entonces la veré. Bueno, pues de ahí nos vamos a una peli que a mí me, todavía, fíjate que la he visto como hace cerca de tres meses y tengo todas las imágenes en la película y dices, realmente, es una película sueca, no pasa gran cosa en ella, pero sin embargo, sí te plantea algo que puede ocurrir en la realidad y que es tremendo. Estamos hablando de una familia idílica, estupenda, están en los Alpes, en la nieve, todo es maravilloso, todos los hijos, ellos, unas vacaciones, todo muy bonito. Bueno, pues van a... Muy bonito. Y con el tempo de los suecos porque va a contar de esto necesita su tiempo. Entonces, bueno, pues van a comer a la cafetería con terraza que tiene el superhotel donde están. Entonces vemos que hay una luz, una luz que viene encima. La familia está sentada, el padre o el marido está de pie y cuando ve la luz que se aproxima a la terraza donde está sentada la gente, donde está sentada su familia, sale corriendo y les deja ahí. Y la luz es algo controlado, es algo que provocan los propios hoteles para que no haya luz real y se para justo cuando llega a la barandilla. No ocurre nada. Pero evidentemente ha ocurrido. Él ha abandonado a su familia en un momento en que hay dos niños y que está la mujer y que podía haber ocurrido algo y él pone pies en polvorosa. A partir de esa anécdota, entre comillas, se va a suceder un drama interior por parte de ella y de los propios niños tremendo. Y a mí eso es una película que me hace reflexionar porque dices, ¿qué haría yo en su lugar? ¿Cómo reacciones? Depende si llevas o no gafas de sol, ¿no? Tú como un hombre, o sea, te quedarías ahí protegiendo a los niños de la luz. Pero vamos a ver, Andrés, nos conocemos hace mucho tiempo, eres una buena persona, te quedarías ahí y si hay que morir, se muere con los de uno, hombre. No, porque a partir de ahí se desarrolla un drama durísimo porque empieza a haber... Ese señor tiene un problema de antes, así que no le eche la culpa a lo que ha pasado. El problema venía de antes. Eso está bien visto, el vaquerizo. Lo que pasa es que él se pone la excusa para luego... La doctora vaquerizo ha visto con claridad la enfermedad y el problema. Esa es la excusa. Eso venía de antes, no los aguantaba desde hace muchísimo tiempo. Pues ahí viene la historia. Lo que pasa es que luego el EP se dice, ay, lo que he hecho yo. Que no es un proceso del momento, sino que hay un proceso y por parte de la mujer y de destrucciones. La doctora lo ha clavado. Con lo cual es una película muy adulta porque hay que decirlo que es un público adulto que está acostumbrado al tempo que Federico ya va cogiendo porque le ve las series suecas. No, sobre todo danesas. Bueno, pero... Yo no me hago danés más que nada porque no hay luz. Pero vamos a aprenderlo a que sí, danés. No me acaba de decir Rosa Belmonte que Sissi Babbet, o sea, nuestra adorada Birgit Nibor, ha dicho, dice, pero si hablar danés es como vomitar. Dice, no, yo lo que me gusta es hablar inglés y francés. Como la sirena desplaza. Dice, pero... Como la sirena desplaza. Dice, es como si tuvieras, si hablaras alemán con un problema de garganta. Entre alemán y francés. Es horroroso. Si esta gente tan guapa, tan simpática, ese país tan apañado, que tiene menos población que Madrid. Ojo. El país. Y tienen unas series. Mira, ya me ahorro la eso. ¿Por qué no hablas tú que tienes conocimiento? ¿Por qué los productores del Niño de la Isla Mínima no preparan una producción? Ahora que Madrid va a ser Borgen, o sea, con varios partidos que todos tienen que pactar y tal, ¿por qué no hacen una serie sobre Madrid que es más bonito que Copenhague, que Christian Bory, que la madre que los trujo? Pues yo no creo que sea por falta de ideas y tal, sino son las cadenas... No, es por falta de guionistas. No, y los hay buenos. No, no, yo creo que es la cadena, las cadenas de televisión cuando les presentan a veces proyectos... Mira, la serie que ha empezado ahora, que a mí me resulta muy interesante, El Ministerio del Tiempo, sobre todo porque además cuenta, por lo menos lo que vimos en el primer episodio, la historia de España de una forma más cercana, es decir, que el gran público entienda lo que fue, por ejemplo, en este caso, que se trasladan a 1808 y tal, lo que pasó, pero de una forma sencilla, o sea que... Miedo me da cuando hace mi historia de España. No, 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 pero yo lo que quiero es que hagan la realidad. Pero que la realidad... La actualidad, la actualidad, que hace un jefe de PP o de Ciudadanos para impedir que se sepa que su candidato sea... A película... XX. Bueno, eso es Borgen, pero con unos guionistas que tienen la humildad de no estar por encima del régimen, sino al mismo nivel. Bueno, y es House of Card, ¿no? No, 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 House of Card, es decir, los políticos, es imposible que ni Estados Unidos ni ningún país sobreviviera con un hijo de Satanás asesino a la presidencia. Puedes sobrevivir tres meses, pero no sobrevives dos temporadas. No, no, es que Borgen es la realidad. La realidad es mostosilla, interesante, deprimente, excitante, nerviosa, y sobre todo es la política del periodismo como se hace realmente en un país europeo ahora. Bueno, es asombroso. Y el medio ambiente, ¿verdad? Es la obsesión por temas comunitarios. Todos los latiguillos son igual que aquí, son igual que nosotros, el mismo descebramiento y tal, pero tienen la piedad de ser, como dice García, notarios de la actualidad. Claro, pero la libertad con la que cuentan las televisiones en Estados Unidos o en el Reino Unido no las tienen las televisiones en España. Pues no será porque no se tomen libertades a lo largo de las guarradas. Pero no de crítica, no de tal de implicarse con un gobierno o ir a favor o ir en contra o contarlo. Pero es que Borgen es un caos, pero eso se ha acabado. Es decir, después de este año, o sea, en Madrid, por ejemplo, va a haber cuatro o cinco partidos y el lío va a ser continuo, 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 las alianzas, los follones, los chismes, la guerra sucia, etcétera. Pues estaría bien que ya que ahora que producimos cosas muy bonitas como la Isla Mínima o la Isla Mínima pudiéramos producir guiones contemporáneos en las que no me quisieran contar a mí lo que tengo que pensar, decir, con quién me tengo que acostar, lo que está bien o lo que está mal, sino lo que pasa. O sea, es ese ejercicio de humildad que nunca han hecho los guionistas españoles desde hace muchos años. No es cuestión de guionista, es cuestión de productor. Perdona, es de guión. De televisión. Y de ideas. Y de ideas. No, no, es cuestión de producción. Es de producción. Tú pones el dinero y tú no te vas a liar como productor, no te vas a meter en cabezas de donde... No, no, no. Lo que quieres es hacer un... A ver, pongo un ejemplo, un tierra de lobos y tú le tienes que decir al señor de vestuario que aunque esté ambientada en un momento determinado, quieren que enseñen tetas y culo y te tienes que saltar un vestuario determinado porque el productor quiere. Y es así. Y no pasa absolutamente nada. No es cuestión de que no haya un buen tío de jefe de vestuario que no sepa cómo era la época que se supone que tienen que representar. No, no, no. Pero déjame. Hay un productor que pone el dinero y dice... Marta, 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 No, vamos a ver. Decía los señores de... Esto lo conozco yo, los del vestuario. Perdón, es que una señora, como iba encorsetada en esto, ellas no pueden hacer cierto tipo de movimientos en el caballo. A mí me da igual lo del caballo. Tú le vistes de tal manera, aunque no. Pero la idea es... Pero si yo pido... Entonces es una cosa más de productor. Marta, que yo no estoy pidiendo... Pero te quiero decir que es más de productor que de higonista o que de un profesional que no sepa hacer algo. Yo he pedido algo más sencillo, que es que en la actualidad de ahora mismo, del año que viene, sin tener que hacer vestuario ni nada, simplemente hicieran la producción que han hecho fotografiando maravillosamente Doñana o El Estrecho. O sea, que luego no haya un decerebrao que no sabe nada de historia de España y se inventa y echa a perder, por ejemplo, la Isla Mínima con la historia del policía franquista. Que eso, en 1980, no podía suceder. No tienen que arrodillarse a hacer una genuflexión progre. Tienen que contar lo que pasa y que no estropeen la película con progradas. Que ya hemos visto y ha habido un salto generacional. Que saben hacer muy buen cine. Saben hacer atmósfera. Que es lo que necesita una serie de calidad. que la hagan en Madrid, que tiene unos exteriores como no hay en ningún sitio. Salvo Roma. Y que cuesta lo que no está escrito. No cuesta nada. Borgen es una serie baratísima. Pero tiene unos guiones humildemente inteligentes. que no se puede rodar. Que no se puede rodar. Eso, pero... Que no dan facilidad. Ya lo sé, ya lo sé. Que ha venido Tarantino. Ha venido Tarantino. En las elecciones lo vamos a cambiar. Ha querido rodar bañones a ti. Eso lo ha. Eso. El IVA, por esto, todo lo demás. Lo cambiará Esperanza Aguirre. Bueno, ojalá. Ojalá. Pero Madrid es la ciudad más cara del mundo para poder grabar. Sí. Cuesta tan caro Es más fácil rodar en la Fontana del Trevi metidos dentro. Lo sé, lo sé. Pero eso cambiará. Cambiará, afortunadamente. Bueno, retomemos la película. Bueno, retomemos la película. Películas. Psicológicamente. Estupendo debate. Sí, me parece bien. Pero se nos caga el tiempo. Por cierto, tienes que ver una película que se llama El País de las Maravillas que es una película italiana bastante distinta. Me gusta. ¿Ah, sí? Me gusta. Sí, además sale nuestra musa Mónica Berucci que es como una presentadora berlusconiana bastante curiosa. Pero vamos, que la película es para un público muy minoritario y con una actriz que me encanta que es la Rochweiger no sé cómo se dice. Rochweiler. No, no. Rochweiler no. Es italiana. Es que te resultaría interesante Federico. Es una italiana con ascendencia alemana o... Su padre es alemana y es hermana de la directora de la película. La película es pero para público muy minoritario. Vamos a un público más amplio que es Maxina que es una película de ciencia ficción pero casi un thriller. A mí me resulta muy interesante. Estamos hablando de un joven programador que le dan como premio conocer al fundador donde trabajan. Va a su refugio y le va a presentar algo que están trabajando en ello que ya es una realidad que es una máquina inteligentísima. Vamos, no tiene fin esa máquina y está implantado en el cuerpo de un robot de una mujer bellísima. Es un robot. Algo me suena. A partir de ahí se va a desarrollar una historia que no podría contar más porque si no me cargo en la historia bastante interesante. O sea, a mí me sujetó bastante la butaca sobre todo porque me la creí muy bien porque no conozco a ningún actor menos a Oscar Isaac que lo descubrieron los Coen y que empieza a tener un rostro que es de alguna forma el director de toda esta agencia. El resto no son actores conocidos. Ella es una mujer bellísima. Vamos, ella, la robot. A mí me resultaba muy interesante. Son esas películas que no esperas nada y que de pronto vas viendo, vas viendo y no sabes el círculo cómo va a acabar y eso siempre lo hace interesante. Así que ya me caigo pues no hablamos nadie. Movistar, Televisión. A ver, hoy, atención. Hoy sobre todo para los amantes del motor tienen a Marc Márquez uno de esos documentales que gustan seguir la vida del coleccionista de trofeos como lo llaman a las diez y media Movistar MotoGP en el dial 48 además. Hoy es el segundo día de la segunda sesión de los test de pretemporada en Fórmula 1 en Montmeló. Seguimos sin saber lo que le pasa realmente a Fernando Alonso pero en cualquier caso vamos a poder conectar. Le puso un tuit y tal y perdió el sentido. Madre mía, qué mala pata, ¿verdad? No temas romperte la cabeza y ves que la rompe. Pégate una leche, creo que era. Bueno, decía de otra forma. Eso es gafe. Y luego tenemos un montón de películas. ¿Cómo va a ser gafe ese pedazo de señora? Eso es gafe. Es que lo leyó mal. No lo digas que luego empieza a corres el rumor. Perdón. Una mujer fantástica, para aplaudirla. Una ovación de mujer. Nada que hacer. Bajo demanda tenemos a nuestra disposición entre otras muchas películas como El juez, Drácula, La leyenda jamás contada, Caminando entre las tumbas y Ninja Turtles que es lo que Borgen es a las series, es decir, la culo serie, pues esta es la culo peli con Megan Fox constantemente de espaldas. Es que solo faltaría que hablara. con los vaqueros entrando en el coche saliendo el coche a gallo. Tiene un culito estupendo. Pero claro. Pero eso es el hito. Lo de Borgen es sin el diminutivo. Es que no he visto el de Borgen. Pues así no se puede ir por la vida. Perdón a Marta. Yo te vamos a enseñar una foto para que sepa que es lo real. Y vamos a empezar la campaña para que todos los candidatos que van a pasar por aquí y digan que se va a acabar tener que pagar por rodar en Madrid en lugar de hacer publicidad en Madrid. Pero vamos, palabra. Pero antes los parquímetros. No, no, todo va unido. Pero lo de poder rodar en Madrid, que eso es dinero para Madrid, pues hombre, si es la imagen de Madrid, una ciudad muchísimo peor que Madrid, como es Barcelona, como es barato, pues hasta se tiran ahí a la... Todos los exteriores de ciudades actuales en Barcelona. ¿Por qué? Por las facilidades que eran. Es una vergüenza, es un asco, es un horror. Y además te lo digo. Imagínate el general que era eso. Pero ten por seguro que es que ni lo sabe Ana Botella. Es que ni lo sabe. Si ayer dimitió un tío porque ya estaba imputado porque era el jefe de seguridad del pequeño Nicolás y no lo habían echado y ya vamos denunciándole en los medios. Si no, leen los periódicos para no asustarse. Si es que de verdad. A mí me pasa lo mismo. Pero esto se va a acabar. Vamos a Borgen, Madrid. Es la alcaldesa de Madrid. Es radio. Angel Driver les presenta el mejor avisador de radares del mundo disponible en el 902-180-190 o en publi.com pero quien mejor se lo sabe es Ramiro López. Hola Ramiro, ¿cómo es este avisador de radares F10? Pues es el nuevo multivisador de radares para evitar que nos frían a multas que incorpora una nueva tecnología con un chip GPS Star de última generación con la máxima precisión. Es un avisador de alta gama recomendado por la revista Autofácil y garantizado de por vida por Angel Driver. ¿Y qué le hace diferente al resto? Pues su excelente cobertura que siempre nos garantiza la información para evitar que nos frían a multas porque nos están esperando que se puede utilizar en cualquier vehículo moto que las actualizaciones son gratuitas para siempre que llevamos la visualización permanente desde la velocidad real porque los radares están más ajustados que un estadivarius y por supuesto Isabel que es totalmente legal el tipo de GPS para que sepan que usted lo puede utilizar y no le puede multar. Háblame de las novedades del F10. Menús simplificados ahora es más fácil de usar nuevas alientas configurables de velocidad que son importantísimas en ciudad nueva sincronización de velocidad en milisegundos y la base de datos más potente dinámica que existe en estos momentos no solamente con los radares de la DGT sino los de la Generalidad de Cataluña y Gobierno Vasco en farolas semáforos ocultos tramos de velocidad controlada multicarril actualizaciones permanentes radares trampa y nos avisa con mensajes de voz tan claros como estos Atención radar móvil límite de velocidad 110 velocidad excesiva reduzca y además es el único que tiene memorizados los puntos negros de accidentes en España pues ya lo saben llamen ahora mismo al 902-180-190 repito 902-180-190 y conduzcan tranquilos Ramiro tiene que haber alguna oferta para los oyentes de radio sensacional mira su precio es de 205 euros y todos los pedidos que recibamos durante los próximos 30 minutos van a pagar tan solo 119,99 van a amortizarlo con una multa que se eviten o mejor el IBS2 por tan solo 200 euros con gasto de envío gratis ya lo saben 902-180-190 pulipunto.com Madrid es radio 99.1 trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años me encanta mi trabajo suelo fichar mi salida a las 5 bueno depende lo único seguro es que al volver a casa empiezo un nuevo turno de trabajo ¿cuánto dura tu jornada? por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres Fondo Social Europeo Comunidad de Madrid la suma de todos varios amigos unas bebidas y sobre todo buena música bastan para montar una fiesta y alegrarnos la vida las bebidas que las pongan los amigos pero la música se la traemos con la colección aquellos maravillosos grupos porque con estas canciones no pararán de bailar y recordar su juventud o su infancia a ritmo de pop español y de los años 60 y 70 una colección alegre bonita cargada de buenos recuerdos y de muchas anécdotas y solo la encontrarán en el teléfono que damos aquí en Es Radio el 902 29 10 29 porque nunca se habían juntado tantos grupos y tantas canciones en una colección 60 que tenemos en exclusiva y que han vuelto por tiempo muy limitado hoy pueden pedirlas en el teléfono 902 29 10 29 y también en la página web musicadesiempre.com muchos crecieron escuchando estas canciones y otros las recuerdan de su infancia yo les recomiendo que se la lleven en el coche siempre estarán de buen humor porque esta música tiene el poder de hacernos felices y hoy sale a un precio especial solo 33 euros y por unos pequeños gastos de envío mañana la tienen en casa y si llaman a encargarla durante la próxima hora les haremos hoy dos regalos buenísimos unos pendientes de perlas gruesas que favorecen mucho y un reloj de pulsera precioso apunten bien el teléfono en el 902 29 10 29 902 29 10 29 y también en la web musicadesiempre.com solo ahí encontrarán la colección aquellos maravillosos grupos y ojo que son las últimas unidades a la venta y con dos regalos no se la pierdan en la comunidad de madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años por eso vamos a seguir avanzando juntos si eres empresario cuídalos si eres trabajador cuídate la prevención es un compromiso de todos campaña cofinanciada por el fondo social europeo comunidad de madrid la suma de todos no cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda renta garantizada te protege contra los impagos renta garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino infórmate 91 535 67 27 y en la web rentagarantizada.es alquiler garantizado si quieres disfrutar de la mejor cocina castiza en pleno barrio de las letras Grupo Hotel abre para ti la entretenida una nueva taberna en la que lo tradicional y lo moderno se unen para ofrecerte lo mejor de madrid cocina ininterrumpida de una a una la entretenida el sabor de madrid en cervantes 16 esquina quevedo reserva ya en grupo hotel.com o en el 91 737 75 88 no podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño ni tampoco lo que será de mayor pero en la comunidad de madrid si puedes elegir su educación porque ofrecemos a las familias 1563 centros públicos garantizamos 533 colegios concertados y una enseñanza bilingüe de calidad matrícula del 10 al 24 de marzo su educación la eliges tú comunidad de madrid la suma de todos madrid es radio 99.1 es radio i just need a friend ¡Gracias! ¿Qué es esto que me gusta tanto? ¿Qué es esto que te gusta tanto? Pues fíjate, si fuera una canción nueva me gustaría Pero como es la revisitación de uno de los grandes temas de Texas Pues pierde fuelle Bueno, pero a mí Texas me gusta Sí, pues te cuento ¿Eh? Muy sensual la voz Que la Charlene esta es Piteri Muy, muy guapa, claro que sí No, más que guapa, como diría Pepiño, atractiva Atractiva Atractiva, sí Pues te cuento Los Texas cumplen 25 años en la música Y como siempre, pues para celebrarlo Se sacan un grandes éxitos Con una selección de temas Que evidentemente no son Se dejan muchos hits La primera peculiaridad es que se dejan muchos hits fuera No ponen lo más así de 20 Y con cuatro temas nuevos Para darle más estos En distintos formatos Hasta aquí, pues está todo bien No hay nada nuevo Lo peculiar de todo esto es que Se han metido de nuevo en el estudio Y han revisitado Es decir, han vuelto a grabar desde cero Todos esos grandes éxitos Y con una línea sonora Pues un hilo conductor sonoro Que es el Soul Que a estas personas les ha gustado mucho Yo creo que le gusta más A Spiteri Que es lo que siempre quiso hacer ella De hecho nosotros hace No sé si un año y medio Comentamos aquí el primer disco en solitario De ella Que nos gustó mucho Que era todo en clave Soul Sí Tipo Motown y tal y demás Y le salió bastante bien Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que nos encanta Texas Como vamos ahora nosotros A poner en duda lo que ha sido Los grandes éxitos que tienen Como todo y demás Para ello, pues, en toda esta clave Soul Se han ido con los True and Soul Que son responsables del sonido De gente como Amy Winehouse O Adele y demás O sea, que todo está muy bien Está muy bien grabado Está muy bien producido Tienen momentos brillantes Alucinantes Pero claro El riesgo que tiene Estábamos aquí ahora escuchando La Don't Wanna Lover Pero son éxitos tan grandes Que te arriesgas Pierden mucho fuelle Pierden mucho O sea, a temas como Sammelsson Que son electrónicos Que era para ponerlos Para bailar de una manera maravillosa Con unos ritmos muy grandes Al hacerlo todo en clave Soul Muy mucha miel Pues, se edulcora todo Y baja muchísimo la intensidad Más que otra cosa Cuando todas esas canciones Forman parte de nuestra imaginidad colectiva Que lo pones en cualquier sitio Y lo escuchas Entonces, que está bien, sí Pero que es un disco Totalmente para fans Para los que se sepan Todas las canciones Y les siga gustando todo esto Porque no van a perder a sus fans Pero no creo que con este disco Ganen tampoco mucho Entonces, si son canciones Que fueran nuevas Y que no conocemos absolutamente nada El disco es totalmente apto Y está muy bien Pero como le preceden A veces cambiar los grandes éxitos Aunque esté bien ejecutado Entonces, de nuevo Siempre sigues Capisco Aquí le falta Aún así No quiero decir que sea mal disco Está muy bien hecho Muy bien hecho Ni de 5 ni de 6 Es de 7 Pero te tiene que gustar mucho Texas Muy bien Muy bien Bueno, y en el titiriteo ¿Qué nos traes hoy? En el titiriteo Pues te traigo O sea, teatro Un titiriteo Que además conoces muy bien Que es el diario de Adán y Eva Digo, conoces muy bien Porque hace Estaba calculando ahora Yo creo que hace 13, 14 años Que grabamos Esos textos Ese texto de ¿Tanto? Artuain 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 Que es un Lo hicimos para una Navidad En la copia Y lo grabamos esta señora y yo Y además lo grabamos Yo hacía Adán Y yo Eva, claro, obviamente Y lo grabamos No, obviamente Ahora en estos tiempos Teníamos dudas Podríamos habernos intercambiado Bueno, pero había Hace mucho era la copia Lo hicimos por entregas además No os creáis Eran varios capítulos Realmente Bueno, hicimos una versión Tampoco es que sea muy extenso El libro de Mark Twain Pero bueno, hicimos una versión Y yo creo que En 4 o 5 entregas Recorrimos todo ese Ese libro Que es un libro Que es una maravilla Absoluta Porque es la La historia De Adán y Eva En primera persona Es decir Habla Adán Y habla Eva Y habla Adán Con todas las diferencias Fíjate que Esto tan cacareado De lo que se ha hablado tanto De las diferencias Entre hombres y mujeres Que si los hombres No saben pensar dos cosas a la vez Que si las mujeres No saben leer los mapas Esto en el mejor De los casos Que generalmente Este tipo de libros Que ahora ya son de consulta O este tipo de obras De teatro Que las hemos visto mucho En monologuistas Y tal Se convierten en algo Totalmente vulgar Y manido Etcétera Bueno pues El diario de Adán y Eva Y Mark Twain Habla de eso En realidad De las diferencias Entre un sexo y otro Y de ese descubrimiento Del Edén Por parte de Eva A su manera Que va nombrándolo todo Va nombrando pues Cada florecilla Del jardín Del Edén Cada nube Cada movimiento Así Meteorológico Las estrellas Está absolutamente Arrobada y fascinada Por todo lo que ve Y Adán Sin embargo Pues como buen varón Pues está A cosas Pues mucho más prácticas Y algo elementales Porque bueno En el libro Se retrata con mucho Sentido del humor ¿No? Esta diferencia Entre hombre Y mujer Y bueno pues Grabamos esto Para la COPE Y luego un tiempo ¿Lo grabamos con Maite Toribio? No lo grabamos con Juan Antonio Machado Con Juan Antonio Machado Le saludamos desde aquí Ah maravilloso Bueno pues Después de un tiempo Se estrena esta obra de teatro Dirigida por Miguel Ángel Solá En una versión de Blanca Oteiza Y Miguel Ángel Solá Que en aquellos tiempos eran pareja E interpretada por ellos dos Una obra que tiene un enorme éxito Y que está muchísimos años en cartel Y que hace una gira Bueno por España Y yo creo que se fueron también a Iberoamerica Bueno o sea La dejaron ya Por puro hartazgo Con el teatro lleno Y tal Y ahora pues Pues eso Unos diez o más años después Se vuelve a escenar En el teatro Bellas Artes Siempre dirigido por Miguel Ángel Solá Pero esta vez Ya no se sube Miguel Ángel Solá Ni Blanca Oteiza Al escenario Sino que lo hacen Ana Millán Y Fernando Guillén Cuervo El resultado En comparación con el montaje de antaño Y el de ahora Pues creo que pierde fuerza Que no tiene esa cosa Tampoco claro Yo era la segunda vez que lo veía Pero esa cosa sorprendente Y novedosa Por otra parte Tiene que ver Fíjate también con la radio Porque son Una pareja Dos profesionales de la radio Dos locutores Que lo están Ensayando Bueno no Lo están emitiendo en directo Por la radio O sea Se estiman Nos copian Ajá Bueno el caso Y no nos han avisado Siquiera Eso yo no lo sé A veces hay sincronías También en estas cosas Pero bueno Si lo hicimos hace 13 o 14 años Es igual Tal y como está la copia Se lo regalamos Claro que sí Claro que sí El caso Jamás así ayudamos al teatro Sí A que salga de la crisis A que nunca saldrá Pero siempre se mantendrá A ver si salen de la crisis Pues eso Esa crisis sostenida Bueno el caso es que Relata la historia De estos dos locutores Que graban Emiten en directo Con gran éxito El diario de Adán y Eva Y que trabajan juntos Durante muchísimos años Y que tienen un amor Un amor muy grande Pero bueno Como ambos están casados Emparejados Por otro lado Y tal y cual Ese amor no llega Nunca a concretarse En nada Hay varios planos En esta historia Pues por un lado La locución Del texto de Mark Twain Por otro lado Lo que les pasa A los personajes En un presente En un pasado Y en un futuro Funciona Sí Funciona Pero a mí me ha parecido No sé Cuando las cosas pierden Un poquito de brillo Y ya no tienen Ese elemento sorpresivo Que tenían En el montaje Anterior Y Miguel Ángel Sola Miguel Ángel Sola Es muy grande Y Blanca Oteiza Estaba Es imposible Blanca Oteiza Estaba extraordinaria Miguel Ángel Dices Este señor se transforma En un mueble Si es necesario Yo no he visto A un actor en la escena Y parece que no hace nada Son esos actores Muy Que no hace nada Que levanta una ceja Y ha caído El imperio romano Está todo el sentido Tan perfecto ¿Sabes para qué lo trajimos? Para Julio César De Shakespeare No me extraña Claro Es que le puedes dar Pero cualquier personaje ¿Qué pasa? Que ha dejado De ese nivel No De hecho vino a Esexo Hace un mes O así Porque estaba representando Una obra que se llama Testosterona En la sala Galileo Y vino muy amablemente Y nos concedió Una entrevista Y tal Y la verdad es que La función estaba muy bien Pero él tuvo Un accidente grave Sí Un aneurisma además Sí, sí, sí Y tuvo Y creo que se le Tuvo una fractura facial Muy difícil Se ha recuperado Estupendamente bien Pero bueno Tampoco puede esforzar La máquina Ha tenido así Realmente un problema Personal Ana Millán Y Fernando Guillén Cuervo Fernando Guillén Cuervo Es un actor Estupendo Estupendo Y que la verdad es que Uno dice Pero ¿Por qué no le vemos más? Porque está Fantástico Hace un trabajo De composición De personaje Muy bueno Y Ana Millán Es una actriz correcta Que está bien Pero ya digo Le falta un poco de vuelo Al asunto Aún así En el Bellas Artes Sin fecha Bueno Hasta el 15 de marzo Aunque supongo que A lo mejor estarán Un poquito más de tiempo Harán gira seguramente Por toda España Y la gente Está encantada Está el teatro lleno Y a lo mejor Pues si vas a verlo Una primera vez No y aparte que sabes Que puedes ir con la familia Los niños saben De dónde viene El pecado original Y luego si vas Y te compras el texto Y te lo lees Ya miel sobre hojuelas Porque es Una pequeña obra de arte Ese Adán y Eva de Martuin Bueno pues muy bien Viajes El corte inglés Porque viene La semana santa Que este año Viene tempranísima Viene en marzo Última semana de marzo Señora Última semana de marzo Ya ¿Y no tienes el capirote preparado? Que va Yo tengo la maleta Para irme a algún sitio Yo pensé Que te llevaban Como en un paso O algo así Que va Seguro que me tienen Trabajando por un lado Por otro seguro Verás Verás Como me cae algo Bueno pues comienza El mes de las cruces Marcadas en rojo Verdad Ir tachando días De cara a la semana santa Y con viajes El corte inglés Tenemos todas las opciones A nuestra disposición Por supuesto Islas Podemos hacer escapadas rurales Y fíjate que propuesta Nos invitan a ir a Corea Uno de esos países Que merece la pena visitar Tengo últimamente Un poco abandonado Corea Pues tenemos que ir a Corea Fíjate Si no se nos había ocurrido Oye Sí ¿El norte o del sur? Qué pregunta Claro Qué pregunta Hombre Si se pudiera ir del sur A bombardear el norte Te has metido En lo que se llama un jardín O sea que en viajes El corte inglés Tuviera una parte civil Y otra militar Yo paso ¿No? Paso de Kim Jong-un De verdad Ni siquiera de su versión Imagínate Que partes de Corea del Sur Que tiene una gran aviación Y puedes ir A ver si le das En el pelambre ese Que lleva Ahora se ha puesto Una maceta Es como si llevara Un césped Dice Cambia de look Y lo miras Y lo miras Es que es como Si en vez de césped Se hubiera dejado Unos cardos ahí Dice Pero vamos a ver Imagínate que le das O sea ¡Bum! Tom Cruise Lo hubiera dado En Top Gun Pero vamos Y el francotirador Ya no te quiero ni contar Eso es Eso es Bueno pues 902-400-454 Es el teléfono de viajas El corte inglés 902-400-454 Bueno una pausa Y vamos con este libro sorpresa Que yo le di a Andrés Y Andrés me da a mí Y voy a decir que además Me encanta Porque Maite Pagaza Maite Pagaza Urtundúa Es de las pocas personas Que está en la vida política española Hace muchos años Siempre decente En distintos partidos Y en distintos lugares Y estas personas Que dignifican la vida pública Hay tan pocos Que hay que cuidarlos María ¿Qué hora quedamos para la cena? Ay Ana Pues la verdad es que no sé si iré Hace poco que llevo prótesis dental Y aún no me siento cómoda Pero María Si yo la llevo desde hace muchísimo El truco está en utilizar un buen fijador Hazme caso Pregunta a tu farmacéutico Y prueba el fijador Corega Verás que bien se ajusta Y cómo te cambia la vida Corega Habla Come y sonríe con confianza Mira aquí estábamos en Italia Mmm Que pizza Ay y en esta en París Brindando con champán Y mira mira En Holanda En una degustación de quesos Si quieres recorrer Europa Con todo su sabor Ven a la feria de alimentos de Europa Del supermercado del corte inglés Quesos, chocolates, cervezas, pastas De Bélgica, Portugal, Inglaterra Alimentos de Europa Solo en el supermercado del corte inglés Cowboys de medianoche Con Luis Herrero A ver García Di una palabra que define a Cowboys de medianoche Para eternidad Centro Arias Entretenido Puedes haberte de cuenca Obra maestra Cowboys de medianoche es ya una obligación No es un programa Es una obligación Esto que es una cuña que estáis haciendo Es un poquito largo No, pero ya se ha acabado Los viernes a las 10 y media Cowboys de medianoche De la mano de Telefónica Todos sabemos lo peligrosa que es la grasa visceral Ahora con Fitme Pro La báscula inteligente y su Small Body Analyzer Podrá saber su porcentaje de densidad ósea Índice de grasa y agua corporal Índices de BMI y BMR Con las calorías que usted necesita al día Fitme Pro almacena los datos de hasta 10 usuarios En su aplicación para móvil o tablet Pídela ahora mismo llamando al 902-071-700 O entrando en la tienda de libertaddigital.com Y si eres socio del club Obtén un 5% de descuento Doctor Martín Vázquez ¿Qué es el jet lag y por qué nos impide dormir? El jet lag es una descompensación Que se produce en el reloj interno De aquellas personas Que por trabajo o por placer Hacen viajes de larga distancia en avión Por lo que su ciclo del sueño está alterado Y no son capaces de dormir Apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad ¿Sería eficaz Dormax en estos casos? En estos casos Dormax es el compañero perfecto de viaje Dormax es un producto natural Que gracias a su composición a base de melatonina Y extractos relajantes Equilibra el ciclo del sueño Ayudándonos a dormir Y a descansar tras un largo viaje Dormax de Laboratorio Sacta Pharma Nos ayuda a descansar de forma natural Y a regular nuestro organismo Para descansar toda la noche Cariño, ¿has pensado algo para Semana Santa? Pues he pensado no equivocarnos ¿Perdona? Sí, no equivocarnos Me refiero a un viaje Y yo, no equivocarnos Yo pienso en viajes el corte inglés Pero el destino te lo dejo a ti Que donde hay padrón Esta Semana Santa Elige acertar con viajes el corte inglés Costas turismo rural Europa, América Países lejanos Cruceros Siempre con la confianza Y garantía de viajes el corte inglés Y además La posibilidad de pago en tres meses Consulta condiciones Esta Semana Santa Con viajes el corte inglés Una sonrisa de ida y vuelta Bueno Esta semana se ha producido un hecho luctuoso Y es que Borja Samper Aparte de decir que sale con Bárbara Goenaga Publica un libro de versos Bien ¿Quién es? El hecho es trágico Borja Samper es uno de los que ha destruido el Pepe Vasco Que era la gloria del Pepe y tal Bueno Pero el país... Que sale en Vanity Fair Con unos jacetines de topitos Y balas Así celeste y tal Y cual Se quiere ir con barbita De estos que tardan mucho más en peinarse que tú En tres actuaciones Hombre Eso no peor Yo no me peino para empezar O sea que eso es muy fácil No, pero él sí Es guapísimo Sí, sí, sí Bueno, eso de que es guapo Pero hay que ver cómo se interpreta la criatura Y ha hecho un libro de poesía que se titula No sé gripe, pero... Maldito Paréntesis Te es, cierra paréntesis, amor Digo, no te basta ver hundido el Pepe Vasco Que también quieres hundir la lírica Pero del País Vasco Viene otra gente Por ejemplo, va Maite Pagaza Y el otro día Nos traía un libro De un tipo Que ha investigado los 300 crímenes de ETA Que los jueces en España No han querido investigar Que es una cosa asombrosa Bueno, y dice Y acabo de escribir una novela Te la dejo A ver qué te parece Y yo inmediatamente voy al maestro Moros Y digo Oye Andrés Mira esto A ver qué te parece Bueno, pues la he leído con interés Hombre, en primer lugar Todos conocemos En fin La actitud pública Digamos De Maite Pagaza Urtundúa Que merece todos los respetos Pero bueno Ahora Ha escrito una novela Está ambientada en Segovia En el año 2006 Es decir La época de un señor Del que ahora se habla mucho Otra vez No sé por qué Lo llamado José Luis Rodríguez Zapatero Y bueno Tiene una trama policiaca Por un lado Un elemento costumbrista Una capital de provincia Que eso siempre da mucho juego Y sobre todo Muchas referencias A ese momento En fin De Rodríguez Zapatero Los dislates Los disparates De la vida colectiva ¿Y qué cuenta la historia? Pues de un Un personaje Un policía Lo de a pie No un jefe Que iba Perdón Pues a comprar la loción Antipiojos Para sus niños A la farmacia Cuando de repente Pues la mujer le dice Tienes que ir ahí Y cuando va De repente ve a uno Que era una antigüetarra Y dice ¿Qué hace este en Segovia? Y empieza a investigar Y bueno Hay una trama Por un lado De drogas Por otro lado Una historia Bastante divertida Que le organizan Le mandan organizar La fiesta De ese año De los policías Y no tiene dinero Y está apuradísimo Bueno Pero lo más interesante Por supuesto Es ver esa España Progre Postmoderna Donde dice Donde dice Enseguida Que descubrir Etarras Resulta incómodo Donde reinan Cito El buenismo La multiculturalidad El ecofeminismo Los talleres de estrellas Que cosa tan hermosa ¿No? Y bueno A mí lo que más me ha gustado Es digamos La retórica La copia De cómo se hablaba Entonces En algunos sectores Pues por ejemplo El final De una Conferencia De una terapeuta Dice Estimadas amigas Estimados amigos Obtener una visión Más razonable De nuestra especie Como parte De un continuo De la naturaleza Consecuentemente Tratar a los seres vivos No humanos Con el respeto Que se merecen Superar el sexismo El androcentrismo El racismo Y el antropocentrismo Son las metas De esta nueva forma De feminismo Y ya está Y muy bien Bueno Pues este tipo De tonterías Pero cuidado Que esto además De ser una broma Dice en un momento Algo pues serio Claro Vamos a usar El lenguaje Para ayudar A transformar La realidad Como hacen Nuestros políticos Nuestros líderes Claro porque eso El lenguaje No es inocente No, no Implica una visión Del mundo Luego al final Llega ya La operación Culmina La operación Cochinillo Y empiezan a llegar Los políticos Y ahí recuerda Una frase del Lazarillo Que el lema Es el mismo De Lázaro de Tormes Arrimarse A los buenos A los buenos Entiende A los que mandan Y entre estos políticos Que llegan Conténganse No traduzcan Por favor Aparece El famoso juez Pero marrón Quizá Les suene Que les salva De todo Bueno pues humor negro Trágico Tragico Tragico Media Esperpento Que es un género Típicamente español Subrayo una cosa El esperpento Y esta novela Es caricatura Es decir Es exageración Pero es exageración De la realidad Es de una realidad No es invención Que la reconoces No es irse a hablar En fin De Marte En el siglo 40 Lo ves muy cercano Y en ese momento histórico Dice algo muy serio También La operación Faisán Como símbolo Lo justifica todo Imagínate Si eso lo hace Un gobierno Aquí Cada cual puede hacer Lo que le venga En gana Bueno Final No muy animado Precisamente El país De la gran chapuza Dice Pero ¿Qué pasa? Este país Se va a ir al garete Otros lo dicen De otra forma Y responde Buscando una salida Sí Pero hay Mucha buena gente Y la réplica Hay mucha gente buena Sí Y la buena gente Consiente mucho Lo que no se debería Consentir Y curiosamente La dedicatoria final Los agradecimientos Pues agradece A alguien de su familia Lo que sea Y hay un agradecimiento Que yo creo que es la clave Dedica el libro A los honrados profesionales Héroes anónimos Que evitan Que este país Se deshaga Y claro Uno lo lee Y dice Pues no puedo Estar en desacuerdo ¿Qué le vamos a hacer? No, no, no Esto es Ella firma Como Maite Pagaza Solamente así Como autora literaria Bueno, es que es como Habitualmente se le conoce Porque claro Es un poquito largo Y dices Oye Está Maite Pagaza No, es mejor cortar Bueno Se llama Operación Cochinillo Lo ha publicado Espasa Año 2014 Son casi 300 páginas Casi 20 euros 19,90 Hombre Decíamos antes Esto no es Shakespeare No es Cervantes Pero es una novela interesante En fin Y que nos toca Bastante de cerca Y con toques de humor Pues bastante buenos Por ejemplo Uno más Hay un local De conferencias Contraculturales Con las fotografías De Evo Morales Hugo Chávez Y Fidel Castro Y se lee Un cartel En Bable En Asturiano Y no se ofendan Estoy No hago la caricatura Simplemente Al lado de Evo Morales Y de Hugo Chávez Asturianos Reclaman Utru mundo Ye posible Pues sí Ye posible Y tan ye Sí, sí, sí Que ye Bueno Oye Es que están en La Habana Estos payasos Y trincando De palanganeros Bueno Vamos con algo Más Distinto Un clásico Bueno Aunque el titular Podría servir Para los utópicos Sí Tragas sueños Tragas sueños Este es un cuento Muy conocido De Miquel Ende El famosísimo Autor De libros Como Momo La historia interminable Tan interminable Tanto gusto Bueno A mí es un libro Que me encantó Yo es que a mí me mata la canción Cada vez que oigo Neverland Pero también A Miquel Ende Le mataba la canción De hecho Se enfadó muchísimo Con la versión Que hicieron De su película Y mal Se llamaba el cantante Y mal Yo tenía el single Y no quiso saber nada Y retiró Y tan mal Y tan mal Y peor Y peor Y peor Sí, sí Retiró su nombre Y todo Bueno, bien Eso ya me reconcilia Un poco Bastión Baltasar Bux Bastión Baltasar Bux El protagonista De la historia interminable Ha sido una de mis Grandes pasiones Así Yo de vez en cuando Lo leo Cuando estoy así Muy deprimido Y luego ya se viste Trabulta Ese libro Que cuenta Ese libro Que cuenta La historia De un niño Que lee un libro Y de pronto Se da cuenta De que el libro Está hablando de él O sea que ya es como Del propio niño Y bueno Fantástico Bueno pues Este Tragasueños Es para los niños Que todavía no pueden leer Momo Que todavía no pueden leer La historia interminable Porque son unos chiquitillos O sea niños pues de Cuatro, cinco, seis años Pero que hay que Adentrarles dentro del mundo De este escritor Porque no deja de ser Uno de los escritores Más interesantes Que tenemos De literatura infantil Y juvenil ¿Qué cuenta El Tragasueños? Pues cuenta Que en Dormilandia Hay una princesa Que se llama Dormilina Una princesa niña Que se llama Dormilina Que está cada vez Más mustia Cada vez más pálida Están todos sus padres Los reyes Están preocupadísimos Dios mío ¿Qué le pasará? A Dormilina ¿Qué le pasará? Le pasa que Dormilina Pues no duerme No duerme Porque está asustada Porque tiene pesadillas Entre paréntesis Digo que las madres Y los padres Sabemos que cuando los niños Les dan épocas De pesadillas Es un tema difícil De controlar Y de llevar Y de ayudar a los niños Porque realmente lo viven Como no distinguen La realidad de la ficción O sea lo pasan fatal Entonces nada Dormilina pues ya decide Que mejor no dormir El rey Se va Por a pasear Por todo el mundo Por pueblos Por montañas Por ríos Bueno es el clásico Estructura de Que ya conocemos En busca de alguien Que le puede explicar Cómo echar a las pesadillas De la vida De Dormilina Mientras todo se vuelve gris Todo el reino De Dormilandia Cada vez más triste Y se encuentra Con un monstruito verde Que es genial Como dice el autor En de Un monstruito Con luz lunar O sea ya te lo imaginas Teñido como de azul Y entonces el monstruito Es un tragasueños Él se alimenta Es un monstruito bueno Y se alimenta De las pesadillas De los niños Y entonces bueno Pues le cuenta tal Y el niño pues se pone A la vera De Dormilina Y se va tragando Todas sus pesadillas Dormilina vuelve a florecer Y a dormir Y el sol vuelve a salir Y a dormir Acabas de hacer el spoiler Bueno el spoiler Para que los padres sepan Hombre es que no piensen Que va a ser de terror Hombre Para que los padres sepan Es un libro precioso Con las ilustraciones De Annegert Fuschuber A ver si consigo decirlo Decirlo que ha sido un clásico En la ilustración Ella ya no vive Pero bueno ha ilustrado Un montón de libros Y son pues unas ilustraciones Que podemos Muy bonitas Que podemos reconocer Donde en cada doble página Pasan un montón de cosas No es abstracto No 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 Es muy colorista Es para niños Y eso con mucho detalle Como le gusta al niño Pues pasa el tren A lo lejos está la fábrica El pueblo a un lado El árbol lleno de manzanas El león En fin Realmente Se pueden entretener Tanto con la historia Como con las ilustraciones Está en Editorial Juventud Que es una editorial Que está haciendo Y publicando Unas cosas estupendas O sea que Traga sueños En Editorial Juventud De Miquel Enne Bueno pues Si se han puesto morados De algo Maíz morado De sin violín Que os da las gracias Sin violín Que magras Están en el aeropuerto Escuchando La radio en directo Y os da las gracias Pues claro Las que usted tiene Nos tenemos que ir Hasta el lunes A las seis Tenemos también una semana Después de haber inventado Las primarias Con la radio La semana que viene Que tenemos Tenemos el martes Alberto Fernández Y tenemos el miércoles A Santiago Abascal De Vox Bien, bien, bien Una cosa Y el viernes a Sevilla Que no está mal Viernes Ahí a torear Una maestranza Como tiene que ser Por tus pecados Ahí estaremos Hasta el lunes Hasta el lunes Gracias por ver el video